Se enmarca en una intensificación de la producción bovina de carne. O sea, la idea es incluir todos aquellos temas que hacen a la intensificación y que son de necesidad para conocerlos, ¿no? O sea, para capacitarnos y brindar otro punto de vista fuera de las cosas básicas, sino incluir incluso los disertantes que van a participar de estos eventos. Son personas que tienen una gran trayectoria profesional sobre sistemas reales de producción. Y los temas, además de ser teóricos, hay un componente teórico, pero lo que más nos interesa es cómo se compara esa parte teórica con la realidad, ¿no es cierto?, de los sistemas y la posibilidad de poder conocer experiencias sobre esa temática, ¿no? Esta propuesta estará comenzando la semana próxima. Así es, para el miércoles 4 de abril vamos a contar con la presencia del ingeniero Pordomingo, que es un técnico del experimental del INTA, Guillermo Cobas, en la provincia de La Pampa, pero que tiene una trascendencia a nivel nacional e incluso internacional, ¿no es cierto? Este hombre está muy... desarrolla, incluso dirige algunos de los programas a nivel del INTA sobre producción bovina de carne, y él va a tratar en esta oportunidad todo lo relacionado a la alimentación intensiva de bovinos, o sea, lo vulgarmente conocido como feedlot, y todas las gestiones que hay que hacer dentro de este sistema, que desde ya son muy exigentes. ¡Gracias!